En el remoto, en la remota estrella Ripple, todos los habitantes vivían en paz y armonía. Hasta que unas sombras están cubriendo la estrella Ripple. Todos entraron en pánico y la reina, en un intento por salvar el cristal, lo envió lejos de ahí, para que las sombras no puedan siquiera tocarlo, pero la materia oscura envía a tres clones. Y Ripple cayó en la... la edita llamada Ripple cayó en Popstar. ¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y... Bienvenidos a Kirby 64 de Crystal Charts. Fue el primer juego que he jugado de la saga Kirby. Sí, el de 64. Ahí fue donde conocí la saga, como tal. No tanto en Super Smash Bros, sino en... en ese juego. Y, sin más que decir, vamos a comenzar. Aquí está la partida personal y vamos a empezar una nueva. Vamos a cambiarles... bueno, por aquí... Nah, aquí, así. Mejor, en 5. Y, también está la información del enemigo. Como ven, no hay nada. Nada de nada más nada. El teatro que... Realmente está la... la oscura sombra. Y, nada más. Y los minijuegos. Que no deben faltar. Saltos de 10 yardas. Y... Y listo. Pero vamos a comenzar con la historia principal. Y, sin más que decir, comenzamos. Estamos al 0%. ¿Quieres saber cómo usar las habilidades copia? Bueno... Nah, ya, ya lo sé. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Creo... Creo que leí mal. Ahí está el tutorial. Inhalar. Echarar. Y tragar. Nah, vamos a ir... Nah, vamos al saco. Y... Tribón cayó justo cerca de Kirby. Y... Un... Cristal... Cayó también encima de él. Ah, Kirby ya tiene el cristal. Y Ribón lo ve. Y... Al reunirlos... Se fusionan. Y se hace más grande el cristal. Y sí, varios cristales están cayendo desde el cielo. Y Kirby se ofrece a ayudar a Ribón. Cuando Kirby mira las estrellas... Y... Un golpe de destino... Cae del cielo. Y... Estamos en el Popstab. Planeta original de... Planeta donde vive Kirby. Origen... El planeta de Dreamland. Donde se ubica Dreamland. Más que nada. Y... Y... Como ven en ese mapa... Es... Está hecho como... Está como dibujado por un niño. Está dibujado a Crayol. A Crayol. Y como ven en ese señalador... Es un Crayol. Lo cual es bastante curioso. Un Crayol... Dibujos hechos por Crayol. En un papel. Parece como una manualidad de un niño. O más que nada. Y... Sin más que decir. Comenzamos con el primer nivel. Y sí. Su mundo. Los personajes. Y todo eso. Se ven en tercera dimensión. Pero... Su... Modo de juego. Es... 100%... 100%... 100%... ¿Cómo decirlo? 100%... Típico de Kirby. Y sí. Como ven están como... Para yo más que una escopeta de feria. Y tenemos el fuego. Y como ven en la parte de abajo. Parece como si fueran luces de neón. El fuego del fénix. El ave fénix. Alza el vuelo. Y bueno. No caemos en los cristales. Pero nos cargamos a los enemigos. Y... Pillamos el cristal. Ave fénix. Y listo. Y nos enfrentamos al primer mini jefe. Y listo. Uy. No sabía si había un cristal. Fue un... Movimiento de lo más imprudente. Porque pude haberlo... Probemos a ver. Bueno. Como ven el cuchillo. Y si es... Como si fuera un boomerang. Es un cuchillo bastante gracioso. Las estrellitas. Bueno. Normalmente están para la vida sexta. Pero no valen para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque después de reiniciar el nivel... De poco sirve. Y... Tenemos... La churiken... Explosiva. Y... Cualquier explosivo. Cualquier... Cualquier... Cualquier poder. Cualquier habilidad. Que... Involuque la bomba. Sirve para romper esta piedra. Para conseguir el... Cristal. Toma. Uy. Decimos un bombazo. Wow. Un cristal. ¿De dónde vendrá? Ah. La sombra aparece detrás de Waddle Dee. Y... Sorpresa. La materia oscura. Se viene por el... Y el Waddle Dee... Se transformó en un Waddle Dee. Lo bastante curioso. Es curioso, ¿no? Bueno. Este Waddle Dee no... Que no tira rayos láseres. Sino que en viste. Uy. Uy. Estuvo cerca. Tremendo. Cabeza. Esto nos propinó. Y lo derrotamos. Y... Conseguimos... El tercer cristal. Y Kirby lo invita a su aventura. Y Waddle Dee con mucho gusto. Acepta. Es curioso que un Waddle Dee se transforme en un Waddle por la materia oscura. Curioso cuanto menos. Y tenemos... Y tenemos... Ya tenemos el Maxi Tomate. Y ahora vamos al segundo round. A la segunda etapa. Toma. Toma. Y por cierto. Por el momento no voy a tratar de hacer el 100%. Para así. El 100% lo lograré luego. Bueno. Toma. Toma. La Shuriken. el poder de la shuriken explosiva toma y vamos a ver falle tenemos un gordo con el cual es invencible a veces fallo como ven la música suave y relajante estamos de casa a veces es relajante y el poder de los que sea explosivos antes de que siquiera pueda moverse el ser quien les alcanza y tenemos agua el de ir manejando estos mecanismos corriendo vaya valla y si hay cristales donde uno parece estar ser difícil de acceder en lugares de difíciles accesos esto parece sospechoso si como vieron ahí está el cristal están en un precipicio casi que uno podría perder una vida con esta caída y listo nos cargamos a estos bichos bueno no me vale y toma 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 y nos cargamos al al resaltitos y conseguimos el quinto cristal adeline está pintando tranquilamente y un cristal cayó cerca de ella y lo curioso sea y de la pintura sale una sombra el cual se apoderará de ella y ahora nos enfrentaremos a adeline segunda batalla contra el mini jefe tomamos como ven abajo de nuestra barra vida está la barra vida del mini jefe y ahí quedándome quieto pudiendo vaya puntería la mía estoy hecho un robin food ahora saca el dragón de hielo parece puede que esté usando un pincel pero parece como si hubiera dibujado a crayol en lugar de pinceles mejor me quito aquí ahora sí no me no me no me voy a dar el lujo para que ataque y pum y ha sido una derrota una victoria veloz como el shuriken explosivo otro cristal conseguido y adeline recupera sus sentidos chasca esos cinco bueno si no sé si tienen dedos tan siquiera y adeline se ofrece a acompañarnos y ahora ya el grupo crece y vamos a ver cuál pilló una caja misteriosa a saber qué es pero bueno no importa y ahora vamos al tercer nivel pillamos una estrellita bueno bueno no atacaremos a todos los que se nos pongan por delante eso es lo cerca y vámonos los resoritos no sé por qué no acierto con los resoritos y entramos al castillo que supongo que es el del rey de dede porque qué más los del escudo no pueden con las shurikens mejor vamos a vamos toma en el poder explosivo la shuriken explosiva bueno ahí necesito algo que destruya esos bloques bueno son unas tristes estrellas no importa no tienen tanta importancia esas estrellas la clave de ese de los juegos de kirby es explorar no tienen ningún contra reloj ni nada por el estilo uno puede explorar tranquilamente a lo mejor encuentran secretos y cosas por el estilo es indispensable completar explorar para así poder completar el 100% a base de ensayos y errores de pruebas y errores bueno nos caímos y ahí como ven bueno por ahí el azul que no me sirve de nada porque necesito un poder del del super cuchillo como ven y Adeline nos dio a algo una vida para lo mucho que me sirva para lo mucho que me sirva una vida es extra para lo mucho que me sirve porque una vez que reinicie el juego me quedaré con las dos vidas por defecto no me guardan las vidas ni nada por decirlo tal vez me guarde el progreso pero no las vidas toma si hay algunos enemigos que desconozco sus nombres y hay otros que no los dos jueguitos tan graciosos sonidos que no podemos devagar los añadidos de kid indivisual de cristal char es la combinación de habilidades puede convertir en otra habilidad combinando ciertas habilidades diferentes haciendo diferentes combinaciones a el rey de dede ya encontró su cristal y no no se entrega quien le pide el cristal pero el rey de dede se lo niega y una sombra se acerca y se apodera del rey de dede por su egoísmo y se acerca aquí bien bueno es uno de los pocos juegos de kivik donde el rey nos enfrentaremos al rey de dede a principios desde el principio y bueno entra suyo a su segunda fase como ven el rey de dede ha sido el primer jefe ha sido el jefe final de alguien de la mayoría del juego de kivik de kivik dreamland del primer juego de kivik y ha sido el que siempre nos enfrentamos no sé en algunos juegos de kivik nos enfrentaríamos casi que al final al rey de dede casi y conseguimos el cristal el rey de dede recupera sus sentidos y todo adeline de botn y kivik se van adelante el rey wilde le pide que se vaya con ellos pero el rey de dede lo niega y luego se retracta y ahora ya está toda la cuadrilla lista ah que mal bueno no todo se puede lograr y bueno normalmente lo dejaría por aquí porque son tres niveles pero como este es jefe vamos a este nivel y como se imaginan nos enfrentaremos a wispy woods claro siempre el primer jefe final el primer jefe de cada primer el primer jefe jefe siempre es un wispy woods el primer jefe de fase de zona es wispy woods jefe final de zona es wispy woods toma nos cargaremos primero nos tendremos que cargarnos a los arbolitos bueno bueno requiere cierta distancia para efectuar el churiken y listo derrotamos a los mini wispy woods y el wispy woods se enoja toma y listo toma churiken explosivos bueno cuidado con las manzanas parecen deliciosos pero pueden dañar pueden dañar bueno con un golpe si las toca la manzana de wispy woods no sé por qué son frutas y derrotamos a wispy woods no se le ve una lagrimilla por ahí solamente esos rostros así bueno no sé cómo explicarlo pero bueno tenemos el otro cristal otro fragmento de cristal que diga y ribón nos enseña ribón nos enseña para qué sirve los cristales ese cristal no es como un punto de transporte y ahí vamos al segundo a la segunda estrella y el cristal se va volando como si fuera nuestro medio de transporte y si el nivel 2 es rockstar rockstar me suena de algo si ese nombre me suena de algo tal vez de una compañía de gta o algo para decirlo o de una estrella de rock en inglés bueno y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal